¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy os traigo un vídeo diferente. Si me seguís desde hace un tiempo, hace un par de meses, hicimos un unboxing en el canal de mi nuevo MacBook Pro con Touch Bar de 15 pulgadas, que tengo por aquí. También sabréis que soy un gran fan de los stickers con motivos frikis y de informática para decorar los ordenadores. Ya hemos hecho un par de sorteos en el canal donde regalaba pegatinas como estas que tengo por aquí. En fin, estas y estas de aquí. Lo que hoy quiero hacer con todos vosotros es decorar mi nuevo MacBook Pro con todos esos stickers que he coleccionado durante este tiempo. Y que vosotros mismos podáis ver y juzgar el resultado. Así que, ¿queréis ver cómo decoro mi MacBook Pro? Pues, ¡comenzamos a picar! Digo, ¡a pegar! Bueno, ya he seleccionado con antelación algún sticker porque, bueno, como estáis viendo, tengo un montón. Lo primero que voy a hacer es coger el de Iron Man. Ya que hoy traigo una camiseta de Iron Man, pues venga, vamos a empezar pegando un sticker de este personaje de cómic. Y aquí queda. Ahí está. El siguiente va a ser una pareja que me encanta. Como yo soy muy fan de los cómics, Superman y Batman son dos de mis personajes favoritos. Seguramente pegué más de una pegatina de Batman, ya que él sí que es mi personaje favorito. Otro personaje que me gusta mucho, el Capitán América. Venga, a lado de Iron Man. Que para con los dos sois de Marvel. Venga, algo relacionado con informática. Vamos a poner el símbolo, el logo del explorador Chrome, ya que es el que utilizo siempre. Y, como no, el logo de YouTube, que para algo estamos en esta plataforma. Aquí en la esquina. Así. Y aquí queda. NPM. El gestor de dependencias. Vamos, quizás yo creo que el mejor que existe actualmente. Esta pegatina no podía faltar. Y esta que me encanta. En caso de fuego, ya sabes, en caso de incendio, primero tenemos que subir nuestro código y después abandonar el edificio. Esta también está muy bien. Ojo aquí, que hay un programador trabajando. Y no podía faltar, como no, nuestro querido Xcode. La herramienta para crear aplicaciones para el entorno de Apple. Y, venga, otra de superhéroes. El logo de Superman. Esta también es muy buena. El logo de Intel, pero con Geek Inside. Esta pegatina ya la tenía, la de Fullstack Developer. Pero, bueno, yo creo que es obligatorio repetir. Y, como no, mi personaje favorito de videojuego, Super Mario. Star Wars. Y, venga, ahí va lo fuerte. Ahí va Kotlin. El lenguaje para Android. Toda esta serie de superhéroes. El símbolo de Bitcoin. Que estoy muy a favor de Blockchain. Una de mis pegatinas. Con mi lema. El andén nueve y tres cuartos de Harry Potter. Y el no puedes pasar del Señor de los Anillos, que dice Gandalf. Otra pegatina más mía. Aquí la dejamos al medio. Esta pegatina que es mitad Spiderman, mitad Masacre. Deadpool. Símbolo de Batman. Wonder Woman. Y Apple Developer. Como no, junto a Swift. Mi lenguaje favorito. Flash, otro personaje que me encanta. Y este lema del programador. Que es un ente que puede convertir Pisa en código. Aquí llega uno de los pesos pesados. La pegatina del Codemotion. Y el AcioCoffee. Símbolo de Firebase de Google. Y el Octocad de GitHub. Java, el lenguaje quizás más tiempo programado. Y el androide de Android. El dinosaurio cuando no hay internet. De Google. El símbolo de Google Developers. Y esta pegatina de Mr. Jeff. La startup para la que trabajo. El logo de Git. De control de versiones. Y de MongoDB. Y Node.js. Esta pegatina de Nerd. Que está muy bien. Y Darth Vader en pequeñito. Vamos a poner debajo de Flash el logo de Stack Overflow. Otro más con mi nombre. Para cubrir huecos. Y este símbolo de Apple transparente que he encontrado en Aliexpress. Y finalizamos con el de Google. Y aquí tenemos como ha quedado. La verdad es que estoy bastante contento con el resultado. Mi anterior MacBook ya tenía un montón de pegatinas. Pero creo que me he superado. Espero que a vosotros también os guste como ha quedado. Y os animéis a hacerlo en vuestros portátiles. Espero que os haya gustado el resultado final de la decoración de mi MacBook Pro. Dejadme por comentarios que os ha parecido. Y contarme si a vosotros también os gusta decorar vuestra computadora con stickers. O si ya la tenéis decorada. Y cuáles son los stickers que más os gusta pegar. Como siempre lo que más me ayuda es que compartáis este vídeo con vuestros amigos. Para que así llegue al mayor número de personas. También es muy importante que si os ha gustado. Me enseñéis vuestro dedo de espaciar hacia arriba. Dejarle un buen like al vídeo. Y si no estáis suscritos al canal. Suscribiros. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales. Como arroba MoureDev. En Twitter, en Instagram o en Facebook. También en mi página web MoureDev.com Y sin más me despido. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra Hackermen!